Un duro ataque en contra del alcalde Rodolfo Carter. Eso es lo que estamos viendo en los últimos días por parte de amplios sectores del gobierno de Gabriel Boric, en lo que llega a sorprender cómo un gobierno entero se lanza sobre un alcalde, y en particular por sus acciones en contra de la delincuencia y el narcotráfico que han sido bastante populares. Pero en realidad no tiene tanta curiosidad esto, sino que sea en el contexto de que a solo un poquitito más de un año de lo que ha sido el inicio del gobierno de Boric, que no lleva tanto y quedan todavía tres, lo ha hecho tan mal y tiene tanta desaprobación que ya se está hablando en distintos sectores sobre la siguiente candidatura presidencial, a pesar de que eso sería en dos años y medio más. Y en medio de todo eso, Carter se ha vuelto muy popular y es por eso que está recibiendo numerosos ataques. Y por lo mismo el alcalde no se restó de criticar al gobierno y tratarlo de ser inútiles con lo que están haciendo por Chile. Todos son medio además de numerosas luchas de poder por parte de la derecha para empezar a colocar ya a sus candidatos presidenciales, siendo que, insisto, quedan tres años del gobierno de Gabriel Boric. Todos se lo vemos a continuación. En las últimas semanas hemos visto como el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, se ha destacado bastante, no solo por sus discursos a nivel político, sino también por sus luchas en contra del narcotráfico. Tanto así que ha recibido amenazas y se han escuchado incluso y se han visto tiroteos en zonas públicas de la Florida con amenazas en contra de él por parte de grupos asociados al narcotráfico. Por lo tanto, algo le está haciendo daño para que reaccionen de esa manera. Y en medio de todo ese contexto, hemos visto que eso ha significado un aumento importante de popularidad para el alcalde que evidentemente tiene aspiraciones presidenciales, yendo por un camino bastante distinto, podríamos decir, del resto de los políticos, porque él era originalmente de la UDI, viene del sector de la derecha, un sector más conservador, pero eventualmente se alejó de eso y lo que hemos visto en el tiempo, al menos en temas de seguridad y morales, es una política de mano dura, casi que algunos lo comparan con Bukele, aunque no les gusta mucho hacer la comparación, simultáneamente con políticas un poco más liberales en lo moral, porque ha hablado, por ejemplo, de la legalización o despenalización de la marihuana, que es una mezcla bastante buena de unas políticas liberales en lo moral con mano dura en contra de la delincuencia. Y esa mano dura, que se ha visto, la ha manifestado no solo en palabras, sino también en actos a través de su alcaldía en la Florida, destruyendo casas de narcotraficantes, lo que ha sido muy popular y al mismo tiempo efectivo. Bueno, en medio de toda esa situación, hemos visto que eso ha significado que el gobierno se le lanza encima, y a través de una de sus figuras más importantes, como es el subsecretario del Interior, Mario Monsalve, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, disculpen. Y dentro de eso, lo interesante que hemos podido observar es que lo han criticado diciendo que esto es efectista, pero no efectivo, que en realidad es puro espectáculo, que eso no sirve para nada, y que en la práctica lo que se puede observar es que esto lo hace simplemente por hacer un espectáculo, para llamar la atención y ganar popularidad, pero que el gobierno de Gabriel Boric en realidad está haciendo las cosas de verdad para luchar contra la delincuencia. Vamos a ver si eso es tan cierto o no. Y ante eso, el alcalde Carter respondió tratando al gobierno de inútil, y que aprendan realmente a sumar personas y hacer lo correcto, más que restar y simplemente ponerse a hablar y criticar sin hacer absolutamente nada. El subsecretario del Interior dice que somos efectistas, pero lo único cierto es que este gobierno y sus políticas de seguridad no son ni efectivas, ni efectistas, sino más bien inútiles. Así lo siente la gente, así lo dicen las encuestas, que ha reprobado a este gobierno en todas las salas de gestión, incluida la seguridad. Esas mismas encuestas por lo demás señalan que en un 90% la gente aprueba lo que hemos hecho en la Florida. Por eso, subsecretario Monsalve, solo dos cosas. Primero, termine con esta política chaquetera de criticar a todo aquel que se atreve a hacer algo distinto. Y segundo, aprenda a seguir las cuatro operaciones. Terminen de restar y de dividir a los chilenos, porque llevan un año haciéndolo, y así les ha ido. Aprendan, todavía están a tiempo, a sumar y a multiplicar. A sumar a todos aquellos que queremos ayudar a hacer de Chile un mejor país. Y por sobre todo, subsecretario, multiplique las iniciativas contra el delito y en favor de los ciudadanos. Usted tiene las facultades, usted tiene la obligación. Porque finalmente los alcaldes, con las pocas facultades que tenemos, tratamos de defender a una ciudadanía que vive atrapada entre una delincuencia desatada y políticos muy mediocres. Ahí lo ven, es una dura respuesta y bastante efectiva. Y ahí vamos a analizar un poco por qué se da esto, pero todo es parte de un temor político. Y hay que tomar en cuenta que esa incompetencia se da en distintos ámbitos. Hemos visto como, por ejemplo, la ministra del Interior de la centroizquierda, pero es que es parte del gobierno de Boric, Carolina Toa, reconoció que en Chile hay más de 20.000 expulsiones decretadas que no se han ejecutado. Que al mismo tiempo de los inmigrantes ilegales que han ingresado a Chile, de Venezuela, menos de un 0,1%, menos, mucho menos, se han podido deportar. Y hay una incompetencia total, y ellos lo hablan como si ellos no tuvieran el control de hacer algo de esas situaciones. Porque ellos están en el gobierno, ellos están en el poder, no deberían tener la facultad ni el poder de tomar estas decisiones, porque son sumamente incompetentes y una concentración de poder irresponsable. Pero es como funciona el sistema chileno. Y hablan, y hablan, y se quejan como si ellos no tuvieran la facultad de hacer algo, cuando tienen todos los instrumentos para hacerlo. Bien buenos para quejarse y hablar como si ellos no fueran los que están ahí. La ministra de la Toa es la ministra del interior, y Boric es el presidente, tanto que se queja. Y esta incompetencia llega a tal punto que incluso el comandante en jefe de carabinero de la seguridad pública, Ricardo Yañas, el general director de la institución, salió a criticar al gobierno diciendo que ya era esto de un insólito, que basta de esta situación, que le den las herramientas para luchar contra la delincuencia, porque en realidad no les dan el apoyo necesario para parar toda esta catástrofe. Ya basta, ya basta. Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajemos en conjunto, porque las normativas, porque las leyes tengan las herramientas y entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer no va a ser cuestionado. Ni por el Ministerio Público, ni por las autoridades, ni por nadie, sino que sepa que está cumpliendo con la ley y que está haciendo su trabajo en beneficio de todos los ciudadanos de este país. Y efectivamente es lo que hemos conversado en la Comisión de Seguridad, pero yo creo que ya basta de conversaciones. Si no tenemos las certezas que queremos para que nuestros carabineros trabajen de la forma más tranquila, porque ellos tienen hoy día, cada uno de ellos piensa, efectivamente, que se hace uso de su arma, que se hace uso de su elemento, va a ser cuestionado, claramente ocurren y los delincuentes se sienten con la libertad de hacer lo que quieran. Ahí lo ven. Entonces, tomando en cuenta toda esta situación y las críticas que vienen desde la población, el periodismo, distintos sectores políticos, del centro, a la izquierda y a la derecha, y al mismo tiempo, vienen incluso las mismas instituciones policiales, que es raro que hagan comentarios políticos, muestra que no tienen mucha cara para ponerse a criticar al alcalde Carter, que al menos ha hecho algo y ha sido efectivo, y vienen desde el gobierno a criticarlo como no, eso no es efectivo, no sirve, nosotros sabemos. Bueno, difícil creerle que ustedes sean los que sepan y que estén haciendo las cosas bien cuando los están criticando desde los mismos cuerpos de seguridad, la prensa, la ciudadanía, aumenta la delincuencia, aumenta el miedo poblacional, reconocen el mismo gobierno que están haciendo incompetencia y después vienen ahí a con qué cara decir no, si nosotros sabemos lo que sirve, lo que es efectivo, lo que hace Carter no sirve, es efectista, es solo para hacer un espectáculo. Bien curioso, ¿no? Bien curioso. Y ante toda esta situación de incompetencia total, que se repite también no solo en áreas de seguridad, sino en áreas económicas, por ejemplo, hace poco en AP hizo un negocio con Angola, que es un país africano, para comprar petróleo, y todo el petróleo estaba malo, y ahora probablemente va a subir el combustible y vamos a pagar esa pérdida económica de todos nosotros, incompetencia estatal en todas partes. Bueno, ante todas estas situaciones, salió el presidente Boric a responder. Tuvo una entrevista del día de ayer, por la noche, y dentro de eso, él respondió al general de Carabineros, aunque trató de evitar hablar directamente de Carter, aunque sus funcionarios sí lo hablan, y en público para explicarlo, y dijo que Carabineros de Chile, ante estas críticas, tiene todo el apoyo de nuestro gobierno, que Carabineros tiene absolutamente claro que cuentan con todo el respaldo del gobierno para hacer valer la ley. Y no sé si será tan así, porque cuando el comandante en jefe de la institución se pone a criticarte, probablemente tanto apoyo no hay, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, esto se repite en un patrón que hemos visto, del gobierno haciendo crítica, diciendo palabras muy fuertes, aparece Boric, cada vez que fracasa, porque es un fracaso constante en distintas áreas, y se mandan los discursos de que estamos yendo adelante, estamos haciendo esto y lo otro, pero son solo eso, palabras. En la práctica no se materializa en hechos, y por eso Boric logró, por ejemplo, ganar la presidencia, porque ahí ganó con palabras, y cuando uno gana la presidencia es con puras palabras, puro discurso, pero eso ya no le sirve con nostar el poder, porque esas palabras no se están traduciendo en resultados que él tanto dice que va a obtener. Entonces va más bien en esa dirección. Y la pregunta es, ¿por qué se enfoca tanto en Carter, su gobierno? ¿Por qué? Todo tiene que ver con las candidaturas presidenciales, porque el gobierno de Boric lo ha hecho tan mal, que se da el síntoma de que aunque faltan tres años para que termine su gobierno, ya todos están hablando de la siguiente candidatura presidencial. Y es algo natural que ocurra, que se hable cuando hay un gobierno muy incompetente, porque todos empezarán a pensar ya, ¿qué vendrá después? Ahora, yo diría que es una discusión que no tiene mucho sentido ahora, porque faltan, insisto, tres años para que termine el gobierno de Boric, y es muy poco probable que lo acusen constitucionalmente para sacarlo del cargo, porque la derecha no se atreve a eso, ni el centro, ni la izquierda, ningún sector. Tal vez algunos de como Pamela Giles se atrevería, pero no obtendrían los votos para hacerlo. Entonces hay que esperar a que termine el gobierno, tomando en cuenta el contexto en el que estamos. Nadie lo va a sacar tampoco en ese sentido. Y tomando todo eso en cuenta, quieren bajarle más bien la figura, porque Carter está subiendo a nivel político en imagen. ¿Y qué es lo que pasa? Que al mismo tiempo, esto es parte de una estrategia más grande, si lo pueden notar. Y no les gusta la idea de que Carter suba, porque Carter podría ganar la presidencia, y podría tal vez ser más efectivo, que sería otra de las figuras que quieren levantar, y por lo tanto les costaría políticamente volver al poder a largo plazo, que es lo que Mochatti advierte que quieren hacer. Y por eso, al mismo tiempo que tratan de bajar el perfil de Carter, y lo atacan, están tratando de levantar el perfil de Sebastián Piñera. Si han visto en el gobierno, no han empezado a mencionar mucho a Piñera. ¿Por qué? Porque quieren que Piñera aparezca de nuevo políticamente, que ya lo está haciendo, quieren que Piñera se lance de nuevo como candidato presidencial, y hasta que tal vez ganen, porque así saben que va a llegar alguien que va a ser sumamente impopular, y después, aunque su gobierno, el de Boric, haya sido un desastre, el de Piñera 3, por ejemplo, no sería tampoco ninguna maravilla, y podrían volver ellos al poder después, ya sea de nuevo con Boric, o tal vez con otra figura. Es un plan bastante maquiavélico, pero que estratégicamente tiene sentido, porque a veces para ganar, tienes que perder. ¿En qué sentido? Que a veces para ganar más en el largo plazo, tienes que tener ciertas derrotas tácticas en el corto plazo. Es como lo que ocurrió con la... Algunos dirían, no, es que ganó, por ejemplo, la prueba por paliza en el primer plebiscito, y efectivamente, pero después ganó el rechazo por una paliza aún más grande, y todas las figuras que el octubrismo y la izquierda radical habían colocado en la televisión, y culturalmente las arriesgaron todas en la convención constituyente, se destruyeron todas a nivel de imagen, y mataron un poco a ese sector político, que perdió mucho apoyo. Si no hubiese sido así, por ejemplo, Stingo todavía sería una figura que aparecería en la tele todos los días y sería altamente respetado. Igual Loncón, igual Atria, igual tantos otros. Entonces, tomando en cuenta eso, a veces hay que perder un poco para ganar más a largo plazo. Esa es un poco la lógica que están usando en el gobierno, pensando a largo plazo. Y esa estrategia no se ve en la derecha, porque la derecha es más cortoplacista y busca puestos de poder en el corto plazo, y ellos están peleando, porque en medio de todo eso ellos también tienen su competencia. Los republicanos tratando de posicionar a Kass, de nuevo, ya empieza a ser un candidato más o menos repetido, como Minami en su momento lo ha sido. Y también la centro derecha está nuevamente empezando a hablar de la presidencial, también peleándose por puestos de poder, porque todos pueden ver que este gobierno ha sido malo y estar apostando que va a ser evidente que ganaría la derecha la siguiente elección. Tal vez sea así, tal vez no, no lo sabemos. La política es algo incierto, uno nunca sabe qué va a pasar. Y por lo mismo, en tres años pueden pasar muchas cosas. Podría surgir una nueva fuerza política completamente ajena. Podría ser que ocurra algo y tal vez un sector de la izquierda cree eso. Puede ser que tal vez gane la derecha, no sabemos. Pero ya ellos están apostando a eso, ya se están peleando por el poder. Y es por eso que ustedes han notado que muchas veces la derecha en el último tiempo no es muy buena oposición, porque están más preocupados de luchas de poder interno para sus candidatos presidenciales y puestos de poder, más que en criticar y podríamos decir cuestionar a nivel legal los proyectos de Gabriel Boric. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas duras críticas del gobierno en contra del alcalde Rodolfo Carter? ¿Están justificadas y creen que es parte de algún plan presidencial o es simplemente una crítica por criticar? Todo eso comentenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Y también quiero, antes de terminar, agradecerle al suscriptor Roberto Ortiz, que se volvió el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Te lo agradezco mucho. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!